en el marco de la inauguración de la trigésima sexta conferencia nacional de mejora regulatoria que se lleva a cabo aquí en la capital michoacana el secretario de desarrollo económico en la entidad Antonio Soto Sánchez explica qué es esto de la mejora regulatoria en qué consiste los objetivos que tiene este encuentro y en particular qué es lo que le interesa a michoacán la mejora regulatoria tiene por objeto el garantizar un marco normativo que promueva un ambiente de negocios favorable para la creación apertura y desarrollo de empresas a lo largo de este encuentro se llevará a cabo la implementación de talleres para la capacitación de funcionarios federales estatales y municipales en mejores prácticas y procesos regulatorios igualmente serán generadas mesas de trabajo con los enlaces de las entidades federativas y de los municipios aquí representados de igual forma serán abordados temas de discusión relevantes para la implementación de la política de mejora regulatoria como una herramienta para la rendición de cuentas transparencia y combate a la corrupción así como la importancia que adquieren las reformas legislativas y la creación de un sistema estatal de mejora regulatoria además serán discutidos los temas relevantes de gran importancia nacional y de manera particular para michoacán como es la implementación de la política regulatoria en las zonas económicas especiales y el desarrollo de la ventanilla única encargada de coordinar la recepción atención y resolución de los trámites para la instalación u operación de las empresas en las zonas de la